hola chicos cómo están bienvenidos a un episodio más de geometry touch vamos a picarle por aquí y vamos a picarle por acá yo sé que estos vídeos tienen copyright pero pues ni modo me la aplico y vamos a hacer un par de intentos para esta misión a ver qué tal nos va con el lag que me genera bueno ya llevo 14% ya es menos ya es menos créanme que lo tengo un poquito practicado como les comenté en el vídeo anterior y quién sabe cuánto tiempo me tome el poder de terminarlo lo que sí debería yo intentar es ver cómo quitar el lag que me genera el tenerlo que grabar o grabarlo con otra cosa aunque no sé es más complicado grabarlo con otro programa porque como éste requiere muchos intentos de otra manera me aumenta el peso no no así y no no eso es lo que estaba yo esperando es lo que estaba yo esperando es a ese cachito estaba esperando ese cachito para estar atento para brincar porque es donde luego me atoro qué triste es cuando te atoras en una parte y después pierdes la concentrancia porque te mataron y pues estos vídeos ya los voy a subir así con todo y canción aunque tengan copyright aunque no me generen ganancias no importa vamos a ver despachito porque no brinco no Pam 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 Ayy que pindejo soy Pam 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 Vamos Yow Y aquí agarramos esta Y aquí no sé por qué me muero Y ahí es donde llego Es mi límite aproximadamente Pueden ver que consigo todas las monedas Entonces si después Me quedo Se las aplico igual que el video anterior Donde miren ya me lo pasé Y ya saben como agarre las monedas Entonces no me las hagan de tos Y pues nada por aquí Lo voy a cortar yo Pueden notar que no me falta mucho Para poder pasarme el nivel Quiero o no Tengo una leve mejoría Ahorita que ya lo puedo jugar un poquito más Y pues nada Nos vemos No pero me tengo que agarrar talas Así cual existe A ver vamos a ver hasta donde llegamos otra vez Ya este es el último chance El último chance Y aquí despacito Despacito Y nada más falta que me lo pase Y me falta una pinche moneda Nooo Que pindigo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno gente Nos vemos en En un tiempo después de Mañana y pasado mañana Y dentro de un par de años Ya me pueda pasar el nivel Así es que Adiós gente Nos vemos en un segundo Para ustedes Para mí Quien sabe cuántos meses Porque la última vez Fueron julio O de hecho Pudo haber sido desde mayo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Porque estamos Apenas por iniciar Septiembre Bueno estoy en agosto 30 Falta el 31 Casi estamos en septiembre Y para cuando yo suba este video Pues ya estamos en septiembre Y pues nada Nos veremos próximamente En un próximo video En un próximo instante Y aquí Ya estoy dominando Lominando Vivo 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 Avance Pues ya le sigo Aquí me voy derecho Y agarro la Pinche moneda Ay no Esa parte Esa parte Ese es mi tope Ese es mi tope Gente Ese es mi tope Ese es mi verdadero tope Es donde A ver Vamos a ver Que porcentaje tenemos Y yo lo tengo Ah de hecho Avance 2% más Porque la otra Tengo en 77% Y esta la tengo En 79% Así es que Bueno gente Avancemos un poco más Que en la tablet Entonces hay que Terminarlo en la tablet Y nos vemos En un futuro futurista Adiós gente Bye Bueno No se ha terminado El episodio No me despido Como tal Nos vemos Cuando me lo pase Ahorita nos vemos Gente Adiós No me despido Opinor en la tablet No me despido Suspıtas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver nuevamente el nivel para que vean que no es chanchullo, que sí fui yo. No lo voy a volver a pasar, a menos que lo consiga yo ahorita en una nueva ocasión. Pero tengo una cierta práctica porque lo jugué bastante en la tablet. De hecho lo pasé y lo repetí, lo repetí, lo repetí, lo repetí, porque quería poderlo pasar aquí bien. Podemos ver que ya no se me dificulta. Bueno, ahí me desconcentré. Y básicamente esto es todo lo del nivel de este. Vamos al siguiente, que este, el que sigue, sí está complicado. Tengo yo un ochenta y tantos por ciento pasado. Con todas las monedas, bueno, agarro las monedas, pero no me das cuenta hasta que me pase el nivel, ¿verdad? Entonces en el nivel que sigue ya sé cómo agarro las monedas, ya sé ciertos saltos complicados. Pero en la última parte, en la sección de la pantalla negra, se me dificulta bastante. Y vamos a ver aquí. Aquí así, perfecto, perfecto. Si tenemos oportunidad, no lo volvemos a pasar. ¿Cuál es el problema? ¡Ay! Muy bien. ¡Ay, casi la cago ahí! Ahí está, lo volvemos a pasar. Y ahora sí, puedo comentar. Y todo, ahí está, perfectamente, perfecto. Nos vemos, gente. Bye. Espero les haya gustado este episodio. Según les ha dejado un like. Y nos veremos próximamente. Yo voy a seguir practicando mis niveles. Yo sé que ustedes, o algunos de ustedes han estado viendo los... Los videos, bueno, las fotos que comparto, lo que juego en la tablet. Y ya después, me dedico a practicarlo para poderlo pasar en la computadora. Que ya es diferente, porque ahí tengo un poquito más de lag. Sin fin de cosas. Entonces, pues, ya con la práctica, pues, ya es un poquito más, muchísimo más fácil. Así es que, bueno, gente. Nos vemos en nuestro próximo video de Geometry Dash. Y nada, asegúrense de compartir, comentar y todas esas cosas para el canal. Nos vemos. Adiós, gente. Bye. Bye. Adiós.